El camino que recorre una película realizada en Iberoamérica, en salas comerciales, es sumamente complejo. Pocas cintas logran permanecer en cartelera o rebasar fronteras y alcanzar números extraordinarios en taquilla, tanto en sus países de origen como en el extranjero. Esta noche reconocemos a una de ellas con el Premio Fénix de los Exhibidores, convocado por Cinépolis y otorgado por los principales exhibidores de la región. Esta producción chileno-estadounidense, dirigida por una extraordinaria mexicana y filmada en Colombia y Chile, es un canto a la esperanza y a la sobrevivencia. Los 33. Una experiencia fuera de serie para mí trabajar en Los 33. Y como los mineros de todas partes del mundo, trabajan bajo unas condiciones muy, muy peligrosas y lo que pasan las familias de estos hombres maravillosos es increíble, es un sufrimiento a diario porque no saben si van a regresar vivos o muertos. Esta película habla de eso, habla de la fortaleza humana, habla de la raza humana, de lo fuertes que somos los seres humanos para adaptarnos ante adversidades y tragedias. Y esos maravillosos 33 hombres que nunca perdieron la esperanza. También quiero reconocer el trabajo de mis compañeros actores que vivieron durante semanas bajo unas situaciones verdaderamente extremas, igual que su directora. Además de que ella siendo mexicana, mujer, en un mundo de hombres, dirigiendo a 33 hombres bajo esas mismas circunstancias, pues no es fácil, se requiere de mucho esfuerzo y mucho talento y ella lo tiene. Así que por eso, quiero que le den un fuerte aplauso a mi gran amiga, Patricia Rigen, que es la directora de Los 33 y que se lleva esta noche el premio Fénix de los exhibidores por Los 33. Patricia, felicidades y gracias por tu talento, por tu trabajo. Gracias. Patricia. Qué linda sorpresa que Adriana, mi amiga y gran, gran actriz de la vida, me dé esto. Qué lindo premio, muchas gracias a los exhibidores y a Cinepolis por acordarse de Los 33, es un bonito premio. Estoy feliz de estar en México. Le quiero dedicar la película a James Horner, que fue el compositor que hizo la música y que fue su última película. Y también a Los 33 mineros de Chile, que son el grupo más extraordinario de personas que he conocido en mi vida. Y por último, antes de irme, quiero felicitar a los premios Fénix, a Gael y a los organizadores y a todos los que están haciendo este gigantesco esfuerzo, que lo sigan haciendo porque es muy importante para nuestra industria. Muchas gracias.